Estoy cansado de hablar solo en mi cabeza y mi recuerdo es permanente sobre cosas viejas, cosas imposibles. Quiero despertar una mañana en medio del silencio y poder mirar los ojos ajenos como en un descanso. Los momentos del día a veces son malos y quiero revertir todo esto en todo instante. Vos me haces sentir bien, hoy me hiciste sentir bien. Estoy cansándome de andar solo en mi cabeza y mi recuerdo es permanente sobre cosas viejas, cosas imposibles. Quiero despertar una mañana en medio del silencio y poder mirar los ojos ajenos como en un descanso. Los momentos del día a veces son malos y quiero revertir todo esto en todo instante. Vos me haces sentir bien, hoy me hiciste sentir bien. Aplausos Aplausos Aplausos